Bueno, pues sigo enseñándoos cremas que podéis utilizar en verano para ir tratando vuestras manchas Os he estado enseñando mucho serum y quiero también mandaros alguna crema porque algunos son más de cremas que de serum Esta es una hidratante de Zoe Skin que tiene una textura intermedia, hidrata bastante sin ser muy untuosa Yo la estuve usando mucho el verano pasado y me gustó un montón De hecho se me está terminando la que tengo ahora y probablemente la coja Porque lleva mucha despigmentación, sabéis, y que incluso las que no tengáis una mancha muy intensa El tratar en verano la piel, que yo lo suelo hacer con sustancias despigmentantes Lo que consigue es que ilumine la piel, que la piel esté más unificada y eso es lo que da un aspecto más luminoso Muchas veces me decís y me decís, yo quiero un tratamiento que me ilumine la piel Y a veces es, pero ¿qué se necesita? Pues el truco fundamental es igualar el tono En el momento que tenemos el tono igualado y también la textura sin irregularidades La luz incide y refleja de una forma mucho más intensa Por eso un truco para tener la piel iluminada es usar despigmentantes Por eso creo que este hidratante puede ser ideal para vosotros Sobre todo para los que seáis fan de Zoo, de la marca Zoo como yo Una hidratante de día, estupenda, pero también la podéis encajar en la noche Un poco también en función de lo que tengáis vosotros Si se os gasta la de noche, la podéis introducir de noche Si se os gasta la de día Yo soy muy de que gastéis los productos que tenéis en casa Porque bueno, cuesta mucho comprarse un producto Este producto tiene un precio elevadito Con lo cual, pues eso, que lo compréis cuando realmente lo necesitéis Y que no empecéis a dejar aparcados productos allí Porque realmente casi toda la cosmética que tenéis Yo sé que hacéis un esfuerzo para comprarla